Muy buenos días, pues lunes 6 de marzo. Si te llamas Olegario es tu santo, es el día de la logopedia del escultor y del infedema, ¿vale? Por cierto, si tienes la enfermedad y necesitas orientación, me ha escrito una asociación llamada Adelpris, Ezeigiela, que creo que pueden echarte un cable en eso. Y si cumples años hoy, felicidades. Por cierto, creo que tienes el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir caducado. Uno de los tres lo tienes caducado. Por lo demás, pilla paraguas porque creo que en cualquier momento lloverá. La luz estará hoy en 144 euros el megavatio hora. Sigue coleando este matito Berni. Ayer hubo una manifestación porque la gente que sufre celiaquía está intentando que haya algún tipo de ayuda porque los productos parece que son mucho más caros. Esta semana habrá una votación para ver si se tramita una ley que permita a cada comunidad autónoma poner tope al precio de los alquileres. Y la ONU llega a un acuerdo para proteger el 30% de los océanos. Así que ahora mismo hay un 70% del océano diciendo, sois unos hijos de puta muy grandes. Y la gente de Almería y Cartagena, sois oro. En deportes, este fin de empezo del Gran Premio de Bahrein y de momento Verstappen va primero, Pérez segundo y Fernando Alonso tercero. En atletismo, Adrián Ben fue medalla de oro en los 800 metros y Quique Llopis tuvo una caída chunga en la final de 60 vallas. Pero él mismo ha confirmado que está ok. Y en balonmano, las guerreras consiguieron plata en el torneo de Batalha y una jugadora llamada Estera Rogería fue nombrada mejor jugadora del torneo. En cultura, la Real Academia de la Lengua dice que no ha modificado la regla sobre cuándo se acentúa la palabra solo, sino que ha cambiado la redacción para dejar más claro cuándo debe utilizar acento. Y también te digo que desde hace años la palabra solo creo que en realidad se escribe SL, por lo menos en WhatsApp. Es como teléfono, el acento te la pela porque escribes TLF. En ciencia, un biólogo llamado Francisco Ayala murió el sábado. Se ha publicado un estudio que dice que tomar suplementos de vitamina D ayuda a prevenir la demencia. La vitamina D es la del sol. Así que cuando tu jefe te pille tomando un café fuera, si te pregunta qué haces escaqueándote del curro, dile que no te estás escaqueando, que te estabas medicando. Y gracias a ti, ahora él también. Y otro estudio dice que los ratones con un poco de hambre, si tienen que elegir entre comer o follar, eligen follar. Recuerda que tú eres humano, así que no tienes por qué elegir realmente. Puedes comerte un sándwich mientras follas. Es raro, pero se puede. Y si te interesa la creación de contenido, un tipo llamado Kaizenat te está reventando los récords de Twitch, sobre todo en suscripciones. En eSports parece que XQC quiere comprar algún equipo para volver a competir en Valorant y aunque Milo no está disponible en LoL, se ha filtrado que su apoyo facilitará el asedio. Te juro, en esta parte me siento como si se hubieran desenchufado cables dentro del cerebro y alguien, por rechufarlos rápido, los conecta en sitios raros. Si no sabes qué comer, hazte un revuelto de judías verdes. La frase de hoy es, no pretendas apagar con fuego un incendio ni remediar con agua una inundación y poco más. Bueno, al ser lunes tienes nuevo episodio del podcast Misterios Cotidianos disponible tanto en Spotify como en iVoox y gracias a los que el viernes compartisteis el informativo porque creo que ha sido de los más vistos de todos. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, mírame, te quiero. Pasa buen día.